Cambiamos de tema y frente a la presencia de nuevas mangas de langostas detectadas en Formosa y en dirección a Chaco, el Senasa coordinó estrategias con los gobiernos provinciales para la contención de la plaga. El Senasa informó que por vientos intensos del norte y temperaturas relativamente altas, se detectaron en los últimos días mangas de langostas que cruzaron la provincia de Formosa en dirección sur hacia el territorio chaque. Desde el organismo destacaron que a pesar de la rápida dispersión de la plaga, no existen reportes de daños significativos en cultivos. A partir de la presencia de la langosta en los países limítrofes de Bolivia y Paraguay, a los cuales se brinda asistencia técnica para su manejo, el Senasa, a través del Programa Nacional de Acridios, trabaja en el seguimiento de los focos de langostas denunciados y localizados en Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Santa Fe, y lleva adelante estrategias conjuntas con los gobiernos provinciales y organizaciones de productores para la contención de la plaga. Con la denuncia de los productores y el trabajo coordinado, junto con los gobiernos provinciales, se continúan relevando los focos detectados y las acciones de mitigación. Los técnicos del organismo monitorean en un área aproximada de 9 millones de hectáreas en cuatro provincias. Actualmente se analizan las áreas donde se realizan los controles fitosanitarios necesarios para bajar la densidad poblacional de la plaga y cortar su ciclo reproductivo. El Senasa enfatizó que para lograr el objetivo de mitigación de la plaga, es imprescindible que el Estado cuente con el compromiso de productores y vecinos. En caso de detectar la presencia de langosta, es obligatorio denunciarla al 0800-999-2386 enviando un correo electrónico a acridios.senasa.gov.ar o a través de la aplicación móvil Alertas Senasa. Asimismo, se recuerda a los productores que deben realizar los controles correspondientes en sus campos y utilizar productos autorizados por el Senasa para la lucha contra el acridio.